Les platico que aquí les voy a preparar el lunchecito a mi niño que tiene 8 años. En ocasiones me comentan y a lo cual yo me río mucho, me dicen como que ya está bastante grandecito para que lo consientas de esa manera. Bueno mamás, yo sé, yo entiendo que ustedes no tienen el tiempo para dedicarles a sus hijos, quizás trabajan fuera de casa y por eso no tienen esta clase de dedicación. Les cuento que mi niño sí precisamente tiene 8 años, pero él está en una etapa que se llama infancia todavía. Y hasta el momento él no me ha dicho que no le ponga estos palillitos porque me han dicho, en ocasiones me critican porque piensan que es un niño menor y me dicen que se puede lastimar. Pero no, él tiene bastantes años utilizando esta clase de lonches y claro que se va a llegar el día en que me va a decir, mamá ya no quiero que me pongas esos monitos y esas cosas, pero hasta el momento hay que dejar que los niños sean niños y disfrutan.